A partir de ahora, disfrutarás de la mejor música, 100% digital. Aquí está, el show en salsa, más esperado por todos. Noche a noche, tu cuerpo me seduce, me entrego. Tu mirada es el centro de las ganas, y se... ¡Háblale! Llegué a subir a lo más alto, cuando probé de tu pecado, cuando tu cuerpo llegó al mío, diciendo que estaba vacío, que no me quieres de tu amor. ¡Se prendió eso! Si te vas, hoy te voy a decir la verdad, hasta allá. Si te fallé, te aseguro no me dediqué a un señor. ¡Mi madre! Ojos negros en el cielo de una noche fría, labios rojos que me hablaban y tu no olvidé. Tienes cuantos años, pregunté. De repente, con una excusa, prendiente un café. Ojos negros en la noche fría, no me dediqué a un café. ¡No te conozco! 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 Caminos diferentes, sobre tu y el mío Pero como olvidemos todo ahora, no debemos mentir Porque engañarnos así, cuando acaba el amarse Y las ganas de amarse, uno debe dejarse No tengo que olvidarte, si termina lo nuestro no importa Seremos amigos, si no quiero dejarte vivir Sin mentir lo que sientas querido, cada parte de mi corazón Ha sentido tu orgullo, no ocupemos el nuevo amor Es muy tarde se ha ido, si termina lo nuestro no importa Seremos amigos, si no quiero dejarte vivir Sin mentir lo que sientas querido Como un cielo frente al libro abierto te siento conmigo No ocupemos el nuevo amor, es muy tarde se ha ido A partir de ahora, disfrutarás de la mejor música Cien por ciento digital Tú, tú, la mujer especial eres tú La que yo imaginé eres tú Mi amiga sincera eres tú Yo, yo, tu amigo de verde ese soy yo El amante ideal ese soy yo El hombre que soñaste soy yo Ese soy yo, la persona que siempre está allí En el momento en que tú lo necesitas Ese soy yo, el que comparte contigo el instante Y es tu amigo pero también tu amante El que todo lo ha logrado contigo Este hombre es tu sincero amigo Este hombre es tu amante ideal Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Como tu amante o tu amante Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante DJ Daniel La Diferencia Quiero ser sueño fugaz Que se pierden cada mañana Desde Barcelona El show en salsa Entre el día sin poder vivir Más esperado por todo Quiero ser viento en tu mar Y sentir que gastamos mi vida Y al final ser caricia no más Si tú te vas Si tú te vas Todas las cosas no tendrían su valor Y la tristeza me daría en cada rincón Y si tú te vas Si tú te vas Lentamente acabarías con mi piel Me secarían las flores Y el manantial Si tú te vas Quédate, quédate conmigo Quédate, quédate Yo sin ti no soy nada Quédate, quédate conmigo Quédate, quédate conmigo Quiero quedar tras de ti Con mi historia sin pena ni gloria Que pasó por tu vida sin más Yo quiero llenar todo de ti Tus momentos y tus sentimientos Ser guardián de tus obras en fin Si tú te vas Si tú te vas Mi cuerpo entero viviría en la ansiedad Y me ahogaría noche a noche en el licor Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Arrancarías la esperanza y el amor Te matarías de mi pecho la pasión Si tú te vas Si tú te vas Quédate, quédate conmigo Quédate, quédate Yo sin ti no soy nada Quédate, quédate conmigo Quédate, quédate conmigo Enamórate Que este amor no te conviene Que llegó el momento de separarnos Que olvide Me dices que tuviste tiempo para pensar lo mejor Que has meditado mucho sobre mi prohibida situación Que nada podría brindarte Que olvide Que olvide tus caricias Tu cuerpo en tu venta y de tu sonrisa No puedo Si en cada sitio, en cada calle, en todas partes estás tú Dime amor, ¿cómo podré arrancarte de mi corazón? De mi pensamiento Sé que no Nunca podría olvidarme Yo de ti Sé que no Imposible vivir un día Sin tu amor Sé que no Nunca podría olvidarme Yo de ti Sé que no Imposible vivir un día Sin tu amor Entiéndeme por favor Que yo no te olvidaría Nunca si yo te entregue mi vida Ahora no puedes dejarme No, no Te necesito a mi lado Espera, no acaban es vida Espera por favor Es preciso que tú me des Un día sin tu amor Un día sin tu amor El que una vez fue el mejor Hoy me lastimé Hoy me lastimé Y estoy Estoy pidiéndole a Dios Que un buen amor Que un buen amor Te de su abrigo Y estoy Buscando valor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido No te olvido Y así Me quiero sin ti Me quiero morir Por dentro ¿Quién será de mí? Vivir Mi sufrimiento ¿Alguna vez sabrás ¿Cuándo te amé? ¿Para qué terminó? Yo siento hundirme Y me estremezco Si veo caer Tus lágrimas Yo me arrepiento Del mal que haya hecho Si veo caer Tus lágrimas Yo te consuelo Te abrazo y te beso Sin dejar caer Tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver en tu lugar Tus lágrimas Tus lágrimas El lenguaje mudo De tus penas Lágrimas La callada voz De tu tristeza Lágrimas Lágrimas La expresión La verdad final Son gota de lluvia En tu fuente Antídoto en tu enfermedad Tú no podrás No podrás arrancarme de ti No será fácil En tu pecho Soy raíz Me he convertido Me he convertido En átomos En átomos Que te forman Despertando en tu enfermedad Despertando en ti El beso de volverme a amar Tu cuerpo Llama a mi cuerpo Tu piel A mi piel Anhelas Tenerme cerca Y darme placer Y darme placer Deseo intensamente Que te haga mía Gota a gota Sensualmente Y calmar tu ser Antídoto Antídoto Tu cuerpo Me llama Antídoto Tu piel Tu piel A mi me reclama Antídoto Quieres estar conmigo Solo conmigo Antídoto Yo soy calor Cuando tú tienes frío A nombre de nuestros fieles patrocinantes Star Music Producciones Adantes activos Producciones Medina Inversiones Irving Producciones Vanessa Producciones Deity José Desde San Félix Aquí está El Congo Activo El Congo Activo Que no me falte tu cuerpo jamás Jamás Ni el calor de tu forma de amar Jamás Ni la ternura de tu despertar Que no me falte jamás Que tu cariño no sea fugaz Jamás Sin ti no habría encontrado esta paz Jamás Que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás Enloquecerás Mucho llorarás Porque fallaste A quien solo ha sabido amarte Te arrepentirás A él lo apartarás Y será tarde Será difícil Perdonarte Porque mis manos No te tocarán Mis ojos Ya por ti no tocarán Y aunque me quemen Por dentro Mi orgullo El fuego Apagará Porque un amor Como el que yo pedí O algo bonito Bueno Y sin finir Si Dios te hizo para mí Que me haga otra Diferegente a ti Aquí está Un espectáculo Solo para lacras Surpresas Al control DJ Daniel La diferencia Él me ha contado que vive Tan solo por verte Amor Él me ha contado que Es tu único amor Él me ha contado Y yo sé Que siempre Que así De bien Y tu sentido De yo Está hablando De él Él ha sentido En su cuerpo Tu calor Tú le has mirado A los ojos Pidiendo de amor Él ha llenado De flores Tu carro Tú le has besado Las manos Con tanto amor Isabel Estoy pensando En ti Me cansé De ser testigo fiel Yo también Me enamoré De ti Isabel Quiero decirte adiós DJ Daniel Mestre Todo pasó En el invierno pasado Que bien Me enamoré Si te lo hice Pensarlo De amor Creí tener La oportunidad De amar Y ser feliz Cuando descubrí Tu amor Junto a ti Todo En el corazón En el momento Indicado Que bien Ojos de fe Hoy es medio Arrastado Recién Te vi pasar Desde mi carro Y me arrojé Detrás de ti Quieres caminar Conmigo así Juntos nos fuimos Del brazo Con la tarde Acuesta La brisa Brillando Es un cara De niña Traviesa Juntos nos fuimos Del brazo Con la tarde Acuesta La noche Llegó Con un beso Y miradas Inquietas Unas copas Que se suben Poco a poco A la cabeza Y un arrastro Cuerco a cuerpo En la puerta La inocencia La inocencia La inocencia La inocencia Está determinantemente Prohibido Olvidar la salsa Atentamente La defensoría De la música Allí es Cuando nos conocimos Sin pensar Nos hicimos amigos Hoy no sé Por qué de pronto Siento un gran frío Que me da solo al pensar No puedo ser tu amigo Quiero sentir el calor De tu cuerpo Quiero tenerte cerca Sentir tu aliento Y así poder decir Que lo que siento Es amor Mejor será callarlo Y esperar por ti Si me das tu amor Te daré mi amor Y te haré feliz Y cuando me hables Cosas de amor Me tendrás La flor de piel Si me das tu amor Te daré mi amor Y te haré feliz Y cuando me hables Y cuando me hables Te diré que siento Amor No puedes decir Que te he olvidado Y no podrás decir Que no te amé Sabes a gusto Mi corazón Enamorado De ti Ilusionado Con la esperanza De que vuelvas a mi lado Enamorado De ti Desesperado Ya no soporto Este castigo Que me has dado Enamorado Vuelve a mi Porque te necesito Sin tu calor Voy a morir De amor Enamorado De ti Vendí a mi lado Tú me embriagaste De tus besos Y alucinamos Nuestro amor Y yo bebí El jugo De tu cuerpo Has robado Tú Mi corazón Enamorado De ti Ilusionado Con la esperanza De que vuelvas a mi lado Enamorado De ti Desesperado Ya no soporto Este castigo Que me has dado Vuelve a mi Porque te necesito Sin tu calor Voy a morir De amor Enamorado Enamorado De ti Vuelve a mi El silencio Sentirte en tu boca Me quema la piel Después de hacer el amor Yo me invito a serte fiel Porque es más fuerte que todo Es cuando la vida Comienza a nacer Y después de amarnos Y sellar con besos El sublime enlace Del amor Del amor y del placer Es nuestro deseo De seguir buscando Que otro encuentro Pueda suceder Después de hacer el amor Sin simplemente Otro nivel Será Tu cuerpo es como será Vive tanto a quererlo Perdí ya la cabeza Loco Por ti Por ti Me he vuelto Loco En esta locura Y me hace Jalichoso Me vuelvo fiel Cuando te miras Y me atrevo a pensar Que un día No sea mía Tu boca en mi boca Tu pecho en mi pecho Amarte sin freno Dejando la ropa Dejando la ropa Rodar por el suelo Comernos tu beso Si un día te pierdo ¿Quién va a reemplazarme Tu cuerpo? Te será 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 Me empiezo realizando Cuando te sientes cerca Yo de irlo con Ramón Mi vida yo en la tuya Una vez en el pasado Te entregamos tanto y tanto Para amarnos Y el tiempo ha pasado Amores encontrados Hagámoslo otra vez Hagámoslo otra vez No preguntes por la culpa Sabes que fue quien ha fallado Abusemos un momento Pensé que ayer No importa si tu sueño No importa si tu sueño Te espera en su lección Hagámoslo otra vez Hagámoslo otra vez Quítate la ropa y entregarte toda hora Amoráme Amorame No pienses más No pienses más Complégate a mí Deja que el deseo sea poder de nosotros Una vez más Nadie nos ama Que el secreto será Y deja que el deseo sea poder de nosotros Una vez más nadie lo sabrá Y no será por ti Oye, me has embrujado con tu mirada Mira, nunca me vayas a olvidar Siento dentro de mí este sentimiento Es grande, es profundo y me queda por dentro Yo sé que es amor Siento que cada día te quiero más Sé que en mi mente siempre estarás Y que por siempre para mí serás Y tengo que aprovechar ese momento Porque tú ya muy pronto partirás Siento esperando que pase el viento Añorando ese día Esperando el momento en que a mí volverás Cuando estés muy lejos te acordarás De que en mi mente tú siempre estás Y como un niño vas a llorar La diferencia Porque no respiro gris ahora Porque crees que no puedes todo Cuando pasemos más cuantas horas Y que sientes que no estábamos soltos Tú volverás Porque sabes que yo por ti estaré esperando Porque sabes que tú y yo somos uno solo Uno solo Uno solo Uno solo Tú volverás Porque sabes que yo por ti estaré esperando Porque sabes que tú y yo somos uno solo Uno solo Uno solo Uno solo Todo es lo que tienes que ir a tu lado Y tú puedes controlar tu mente Y tú sigues pensando en mí Y no puedes vivir sin verlo Tú y yo Saboreamos el helado juntos Somos uno Uno solo Tú volverás Porque sabes que yo por ti estaré esperando Porque sabes que tú y yo somos uno solo Uno solo Uno solo Uno solo Uno solo Uno solo Y no puedes estar de tanto haber amado Aquí estamos tú y yo Aquí estamos tú y yo Todo me duele a ti Todo me duele a ti Todo me duele a ti Mis cambios, mis manos, mis dedos Mi espalda, mi pecho, mi espalda, mi pecho y mi pelo Y en una nube parece que vuelo Porque todo me duele a ti Qué difícil es vivir así Sin mí Duele recordar si tú no estás Junto a mí Los momentos que vivimos No puedo olvidar Y esas cosas tuyas nunca más Y el visto que has saturado sentí Nunca fui tan feliz Que en tus brazos viví Que mi cuerpo por completo mojó Que llevo al corazón Y después te perdí ¿Cómo soportar la soledad? No lo sé ¿Cómo no extrañarte y no sufrir? Si te amé Si te amé La distancia no ha podido Este amor borrar Deja que caiga la noche Deja que caiga la noche Deja que se oculte el sol Yo quiero encarar en tu cuerpo Tu amor En forma de una canción No me cierres hoy No me cierres hoy la puerta Anda déjala abierta Que yo quiero encarar Que amarga la noche Que amargaremos Vientre con vientre Y en un segundo Dios te haré Te haré mujer Alba de mi alma Es solo mío En un minuto Tú escucharás Tú escucharás Yo te amo Yo te amo Tú eres mi vida Mi gran amor Me afalcaremos Un minuto Y en un segundo Y en un segundo Y en un segundo Te haré mujer Alma de mi alma Tesoro mío En un minuto tú escucharás Yo te amo, yo te amo Tú eres mi vida, mi gran amor Yo pienso que no son tan útiles las noches que te di Te marchas y que no pienso discutírtelo, no sabes si lo sé Al menos quédate solo esta noche, prometo no tocarte, estás segura Hay veces que me voy sintiendo solo, que conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso La diferencia Difíciles ya, continúa así Esta pidez, ya no cabe en mí Quisiera perder, el miedo de hablar Yo siempre me amé, te debo confesar Muero de tristeza cuando tú te escondes Me llevan las ganas de gritar tu nombre Más que mi locura eres mi obsesión Para ser feliz existe una salida Tenderte a mi lado, esta y otra vida Cegar de mis ojos en mi corazón Yo te amo Yo te amo No puedo ya esconder Cada día, cada noche Necesito de tu piel Yo te amo Mi pasión no tiene en ti Hoy mi vida por un beso Porque vivas junto a mi Esta determinadamente prohibido Olvidar la salsa Atentamente La defensoría de la música Estamos marcando nuestro territorio Porque somos líderes Mezclas al estilo DJ Daniel La diferencia Desde Barcelona En el mundo No Lo Mi El 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 Gracias por ver el video.